bueno amigos qué tal cómo andan espero todo bien el día de hoy tengo algo que contarles tengo algo bastante bastante liberador para mí el hecho de que haya llegado como que después de toda esta conclusión y es algo que o sea se estaba haciendo pero de manera inconsciente ya o no no de manera inconsciente sino de manera como que por el mismo hecho de respetar cierta rutina de trabajo cierta disciplina que visto desde otro punto de vista como que tiene más sentido y tiene más como que forma ok o sea voy a poner un ejemplo muy absurdo y el hecho de que te digan que trabaja 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 si tú haces caso a esa frase trabaja 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 por default vas a llegar a un resultado o sea no es algo que no se vaya a dar porque si haces trabajo 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 sea bueno sea malo en volumen por simple volumen si lo haces bien vas a llegar a un resultado de una u otra manera en cierto nivel pero digamos que si abrimos como que este es el mapa y te dicen trabaja 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 y abres un poco más el lente es como que hay otras aristas dentro de este juego y si luego abres un poco más la visión hay como que otras más luego entras a un bucle entras un bucle de constantemente estar dándoles como que resignificados a lo que viene a ser el trabajo a lo que viene a ser el crecimiento personal que viene a ser la vida lo que viene a ser el porque estamos aquí ahora y a qué venimos entonces cada vez se vuelve más profundo cada vez se vuelve más interesante cada vez se vuelve más confuso también o sea no en el sentido de que no entiendas sino que lo entiendes y a veces no sabes o no es que no sepa sino es que no entiendes o recién estás como que entendiendo otras otras cosas no entonces bueno ese es un ejemplo de lo que que haría venir a contarles y no voy a hablar exactamente no voy a hablar exactamente de del por qué del trabajo y del por qué del crecimiento porque no creo que tenga digamos que toda la experiencia y todo el sustento para poder hablar de eso les soy súper sincero pero lo que sí tengo un poco de experiencia es en cómo llevar el trabajo de crear un negocio de fotografía filmmaking agencia productora audiovisual casa realizadora de eventos todo lo que tenga que ver con lo audiovisual todo eso lo que tenga que ver con creación de contenidos y los de lo manejo muy bien y es algo en lo cual yo he podido como que aterrizar muchos de estos conceptos así que llevándolo a ese aspecto llevándole a ese lado al día de hoy estuve como que constantemente haciendo nuevas cosas que sí son incómodas o sea no les voy a mentir yo también estoy pasando ahora mismo por momentos como que bastante incómodos bastante que no quieres hacerlos o quieres hacer o no es que no quieras hacerlo sabes que lo tienes que hacer y sabes que van a ser dolorosos pero sabes que son necesarios y sabes que tienes que ganarte el tener que que tu propio cuerpo que tu propio sistema que tu propio ser deje atrás la versión antigua para poder permitirse hacer la versión nueva y en ese traspaso de versión 1 versión 2 está como que ese esa lucha de que quieres permanecer todavía en la parte bacán pero tienes que saber que tienes que transicionar otra parte entonces estás como que en ese conflicto entonces ahorita mismo yo estoy en eso soy consciente de eso entonces todas las acciones si me están tomando entonces yo tomo como que mi mejor capa y el dolor si me incomoda más es porque realmente estoy haciendo buenos cambios y en eso me di cuenta de una fórmula la fórmula que me va a ayudar a poder digamos que gestionar el mejor tiempo posible para mi negocio número 1 y me goz y mi negocio número 2 disclaimer todos los negocios que tengo actualmente sólo dos negocios tienen que ver relacionados están relacionados con el mundo firmé y quiero el creador de contenido de visual fotógrafo eso es lo mismo así que buscar la pizarra justo de hecho una de las cosas que estoy haciendo ahorita es bueno esta es mi la fórmula que me va a poder ayudar y te puede ayudar a ti si es que hay una estructura paso a paso de ya tienes un negocio constituido o incluso si lo estás creando recién a poder trabajar de la mejor no de la mejor manera pero de una manera con una digamos que fórmula con un kpi con una manera de poder medir si las cosas que estás haciendo las estás haciendo de una manera correcta entonces creo que esto me hubiera encantado poder saberlo hace unas semanas pero nosotros en la vida como tal tenemos si es que somos dueños de un proyecto si es que somos dueños de algo tenemos que tener y estamos a cargo de muchas personas tenemos que tener medidos estas dos cosas ojalá no sea el brillo una vez tu tiempo de visionario visionarios el tiempo del visionario y el tiempo de él aquí me aquí se dan cuenta de que el que no sabe inglés se olvida de saber escribir soy yo hard work si tú te enfocas conscientemente en cumplir o en suplir estos dos digamos que tanques por así decirlo yo los ahorita visionó como tanques de energía de baterías si tú te encargas de poder estar como que llenando constantemente o respetando constantemente el tiempo de visionario y estás como que dando tiempo para poder visionar el hecho de que tú te des tiempo de poder visionar te da como que chance para poder tener claridad en el hard work o sea en el trabajo duro y así por llenar tu satisfacción o tu batería por así decirlo del trabajo duro entonces digamos que está está no sé si llamarlo regla fórmula te va a poder ayudar a poder enfocar mejor el camino como creador como filmmaker como como dueño de como dueño de el negocio del mundo visual creador filmmaker en general pero realmente seamos sinceros esto le va a servir a cualquier persona que tenga un negocio tenga o quiere hacer un proyecto pero lo siempre llevo estos ejemplos al campo de porque yo sé que primeramente mi nicho es este segundo sé que mucha gente me sigue y tiene como que conciencia de que van a poder aprender algo de mí para su negocio de fotografía y no me dirijo a otras personas que no estén en el mundo de visual pero realmente son reglas como que muy universales entonces para los que se están preguntando que es visionario que es como que a qué me refiero con visionario visionario es la persona por así decirlo que tiene como responsabilidad poder llevar de una manera responsable a todo un equipo a todo un trabajo a todo un equipo de trabajo de un punto a un punto b ok o sea se encarga de poder decir ok este en este momento estamos en este punto vamos a llevarnos a este punto que tiene que ser muy responsable porque todas sus decisiones absolutamente todas las decisiones que voy a tomar se van a ver reflejadas en el rendimiento y en también la motivación de su equipo ok y si no eres un visionario digamos que correcto puedes mandar a la caca todo lo que puedes haber construido entonces el visionario digamos que es como que el presidente ok el presidente dice vamos a hacer un tratado con este país vamos a abrir un puerto aquí y vamos a llevarnos vamos a hacer el crecimiento económico del país de esto a esto ok entonces esas decisiones por más sencillas que parezcan tienen un trasfondo muy profundo detrás no es que simplemente digas tires 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 y ya si no es que también tienes que conscientemente saber cuál es su decisión con respecto a eso cuáles son todos los pros y cuáles son todos los contras y entender realmente realmente si es que eso que vas a dirigir que vas a mandar a hacer es lo que tipo tienen que hacer todos o sea si al final tienen fundamentos y no es una idea tonta del momento que salió de un grito de dopamina que te dijo vamos a hacer millones de dólares no sino es como que ok vamos a ir paso a paso enfocados y bueno el visionario no se encarga como tal de ejecutar todas las operaciones no en un 100% pero prácticamente tiene que delegarlas con el equipo no entonces bueno y bueno el hard work es como que agarrar esa visión y trabajar como que de una manera muy tipo animal muy animal porque ya vision hace lo suficiente ya cubriste como que esa necesidad de decir ok estoy en este punto quiero llevarme este punto quiere entender por qué quiero llevarme este punto cuál es el trasfondo de o sea es sólo ganar más plata porque quiero ganar más plata cuántos clientes necesito para ganar esa cantidad de plata que necesito cuál es el tiempo cuáles son los pros y todos los contras que lo que tengo que hacer o sea a qué me lleva todo esto es rentable es eficiente lo veo a largo plazo corto plazo a mediano plazo y después de eso cuando ya tengas claridad cuando tengas esa visión decir ok ahora sí me pongo una ruta y comienzo a trabajar indiscutiblemente de una manera más consciente más afinada así que justamente eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo y que bueno estoy digamos que haciendo de nada inconsciente pero a la vez como que haciéndolo pero ahora ya sé que tengo que cubrir a estas dos como que espacios siempre yo todos los días tengo la costumbre no sé si les comenté de que tengo una libreta bueno ya tengo dos libretas ya donde anotó todos los días todos los días todos los días como me siento hacia donde estamos llevar el equipo reflexiones como que soltar la pesadez no las pesades pero si soltar un poco más el peso mental para poder saber con claridad hacia dónde tengo que enfocar todo el tiempo y energía que le voy a dedicar en ese día y así me solucionó muchas cosas muchos problemas y la verdad es algo que ayudo un montón y se los recomiendo a todos los que puedan y después de eso bueno algo que les quería mencionar también y ya para como que cerrar y fue algo que justamente me di cuenta bueno no me di cuenta pero sí sí vi como que este factor que está dentro de en todos nosotros nosotros me refiero a creadores audiovisuales ya lo saben es que mucho del resultado por el cual tú tienes en tu negocio no depende de tu producto no depende del equipo que tengas ni de la experiencia ni de los años no depende nada de eso literalmente lo que depende y esto va a sonarte muy espiritual pero hazme caso escúchame todo depende de tu mentalidad o sea no hay de otra un 80 por ciento depende de tu mentalidad si tú crees y te crees consciente y capaz de poder hacer tanta plata o tener tantos clientes el cerebro como que entiende eso entiende de que tú eres consciente de que lo puedes hacer y el cerebro mismo como que no sé si no sé cómo decirlo pero es como que suelta los engranajes para decir lo que te atan a tus a tus acciones de poder hacer esas acciones que necesitas para poder lograrlo y dice ok no este mes se la cree lo voy a soltar y lo suelta y el cuerpo es como que ya ahora sí sí yo lo sé yo lo sé yo lo voy a hacer solamente tengo que hacer estas cosas y ya está o sea mucho depende de la mentalidad la verdad hay es que estos meses he conversado con tantos con tantos creadores muchos de ellos tienen más de tres años cuatro cinco años en el nicho y no pueden hacer más de mil dólares al mes no lo pueden hacer y saben cuáles son las cosas que tienen que hacer o sea lo peor es que lo saben pero no lo quieren hacer porque porque en su cabeza aún está de que no son merecedores de eso en su cabeza aún está sienten esa meta como que muy lejana y eso es lo que los está limitando constantemente a poder llegar a sus resultados yo en mi cabeza quite el factor de que bueno voy a ser muy transparentes ahora mismo en el segundo negocio como tal tenemos la barrera de que todavía no tenemos leads calificados en el volumen de aproximadamente 150 llamadas mensuales aún no tenemos ok entonces qué pasó obviamente mi visión corto plazista decía perdimos estamos podridos nos quedamos aquí y chao mundo pero mi visión largo plazista estaba como que escúchame tranqui está bien el producto que tú has hecho está súper bien no hay nada ni nadie que pueda competir contra eso creo que solamente es cuestión de jugar con algunos capa y adicionales para que va a hacer cambios y esos capa y si te metes como enfermo hacerlos todavía tienen que tener un tiempo de maduración todavía tienen que pasar por ciertos procesos o sea no es que lo vayas a ver para mañana tus 150 agendas y leads calificados o sea no no las vas a tener entonces esa transición que estoy pasando me está pudiendo permitir ver con más claridad lo que él justamente les acabo de decir principalmente el hecho de que todas las cosas que tú vayas a hacer tienen que tener como que un sustento en el producto que tú hagas o sea tiene que ser real tiene que ser genuino segundo tienes que pensar en largo plazo o sea si te desesperas por el corto plazo vas a perder vas a perder totalmente y tercero es que tienes que comenzar a hacer las acciones correctas porque actualmente tú estás como que posicionado con ciertas creencias con ciertas acciones con ciertas habilidades que se han venido formando durante tus 17 18 20 25 30 la edad que tengas años de vida todo lo que tú eres actualmente es la suma de todos los años de vida que has tenido y el hecho de que tengas que transicionar de ser esa persona que formaste durante los últimos 20 30 años de tu vida a ser la persona que eres en el siguiente nivel va a generar esa fricción y esa fricción a veces es incomodidad es querer cambios automáticos rápidos para tus sencillos instantáneos querer 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 sentirte frustrado porque sabes que por más que estés haciendo las cosas aún no tienes los resultados y es que no es un juego de corto plazo es un juego de largo plazo y el que entiendas esto te va a formar mentalidad te va a formar carácter te va a hacer merecedor de lo que al final tú estás buscando porque llámalo como quieras Dios el universo te está poniendo prueba y está poniéndote a prueba justamente con esas acciones que te incomodan y es por eso que para mí actualmente el mejor dolor el mejor kpi para mí para medir las cosas es si me está doliendo lo suficiente porque si me siento muy relajado porque si me siento como que muy es que no lo estoy haciendo bien o sea es sencillo no lo estoy haciendo bien y ya esta conversión como que tornó a otro aspecto a otro tipo de vídeo no me caracterizo por ser tanto de los vídeos motivacionales pero sale muy natural y es que es muy natural o sea el hecho de que tipo tengas o no los resultados que esperas es por el mismo hecho de que primeramente tienes que entender de que lo glorioso de las cosas no están a la vuelta de la esquina y tienes que transicionar de piel tienes que desgarrarte la piel que eres actualmente para poder ser la nueva persona merecedora del gran objetivo que quieres lograr y en esa transición y esa es la transición de 100, 200 dólares al mes a mil dólares al mes como fotógrafo como en mi caso actual de 10 mil dólares al mes con mi agencia a 30 mil dólares al mes con mi agencia solo con la agencia de un negocio hay mucha fricción tengo que aprender a lidiar con esa fricción durante tal vez largo tiempo o sea esto puede tomarme como un mes como dos como tres como cuatro como seis pero yo estoy completamente seguro de que sigo si sigo haciendo las cosas como las estoy haciendo y como las podría mejorar o sea ya está ya está pero ese ese momento de fricción es lo que muchos no están como que dispuestos a aceptar y te lo digo de todo esto porque justamente el día de hoy estaba sufriendo de mucha fricción estaba como que ya quiero dejar esto pero no puedo pero no puedo porque no no hay como que no hay satisfacción al final en eso o sea suena suena tentador el hecho de decir ya lo dejo ya lo hago pero créeme que al final no te va a ayudar a ti te va a perder vas a salirte del camino y al final después de todo te vas a arrepentir y cada vez más te vas a hacer más daño aunque no parezca te estás haciendo daño a esa persona futura que quieres que seas no le estás dando honor a la salud el día de hoy con lo que realmente necesita así que bueno eso era todo buena daily tengo que terminar ahora mismo de pasar por este momento de fricción del día de hoy porque falta un montón de huevo de cosas que hacer por ejemplo como les dije hace poco quiero hacer que la agencia pase de 10k a 30k eso es un por 3 eso es un maldito por 3 tú sabes que es hacer un maldito por 3 en tu negocio hacer 10 mil dólares es muy fácil ok se los digo hacer 10 mil dólares con una agencia es easy es easy peasy si no lo estás haciendo probablemente estés haciendo muy mal las cosas pero hacer 30k al mes 30k es como si yo hubiera juntado todos los proyectos que ya tenían estos últimos 4 meses se los he metido en uno a ver vamos a ver pero la meta es esa la meta es lograr eso así que tengo que enviar por ejemplo hoy día como 40 looms después de esto 20 mensajes más a clientes antiguos de ahí cobrar plata tengo por cobrar como 5 mil dólares de ahí medir todas las acciones de ahí hacer más campañas para la agencia de ahí puta no sé si puedan ver esto pero ya para cerrarlo voy a hacer esto toda la pizarra que está bueno toda la ventana que está oye si se ve que chévere eh ahí estoy todas las pizarra que ven ahí todo eso son las cosas que he estado notando últimamente para qué para que se me quede clavado para que se me quede clavado todos los días cuando haga sí de las cosas que tenemos que medir ahora todo para mí al menos en este momento es un jueguito de números y los números están acá ya tengo el camino prácticamente solamente tengo que atravesar ese infierno de volumen pero es solamente hacerlo así que bueno voy a hacer mi trabajo los dejo y nos vemos en un siguiente episodio que se me quede